Foto, unsplash en la actualidad es imposible desprendernos de las redes sociales y de las aplicaciones de mensajería instantánea. Entre más novedades van surgiendo en el plano tecnológico más dependientes nos volvemos a nuestros teléfonos celulares y aunque es una herramienta muy útil también se puede volver en un arma letal para nuestras relaciones interpersonales. La razón, queremos suplir textil por la comunicación verbal y eso no puede ser bueno. Todos usamos con regularidad WhatsApp ya sea como una forma rápida de comunicación con amigos, familiares y colegas de trabajo o simplemente para divertirnos compartiendo vídeos y memes a todas horas. Foto, unsplash sin embargo, su abuso puede afectarte en más formas de las que crees por ejemplo en tu relación, por ello, te compartimos 5 razones por las que usar WhatsApp podría estar arruinando tu relación. 1. Te obsesionan las palomitas azules a ver si tu pareja leyó o no tu mensaje se vuelve algo más que una simple duda, sino una obsesión total. 2. Lo peor llegó desde que gracias a la actualización de la aplicación podemos saber cuando la otra persona leyó el mensaje. El no recibir una respuesta inmediata nos hace pensar que no somos tomadas en serio, que no nos quieren responder o incluso que la otra persona está platicando con alguien más. 2. Dos palomitas azules han sido suficiente para provocar grandes peleas en más de una pareja. 2. Malinterpretas el tono a través de los textos. Es complicado saber a ciencia cierta lo que la otra persona está sintiendo, pues los mensajes carecen de emoción y muchas veces se confunde la intención o el tono de lo que queremos comunicar. 3. Es por ello que usar WhatsApp como la forma más común de hablar con tu pareja te está provocando estrés, porque no sabes a ciencia cierta si ese ok o un jaja, simplemente es señal de que anda con prisa o si no le interesa lo que le estás. 4. Diciendo, leer más, como leer mensajes de WhatsApp sin dejar rastro y sin abrir la aplicación. 3. Verlo en línea te causa desconfianza. ¿Cuántas les ha pasado que se despiden de su pareja antes de irse a dormir o porque él dice que está ocupado, pero ves que sigue conectado? 5. Este simple y aparentemente insignificante detalle es razón de que muchas parejas desarrollen desconfianza. 4. Escribe sin directas en tu estatus. El problema está en que prefieres demostrar tu enojo hacia tu pareja mediante mensajes vagos en lugar de decírselo de frente y tratar de resolver cualquiera que haya sido el problema. 5. Además, toma en cuenta que si escribes tus problemas en redes sociales todos se enterarán de que algo no va bien y aunque tú asegures que, no significa nada, con solo hacerlo ya estás provocando una grieta en tu relación. 5. Leer más, WhatsApp, cómo saber cuando tu pareja te está mintiendo. 5. Lees sus conversaciones cuando se descuidas y estás leyendo. Sus mensajes a escondidas es porque no confías en tu pareja y si no confías en la persona que, amas, entonces de qué sirve. 6. WhatsApp ha generado una ola de desconfianza enorme hacia la pareja, haciendo hasta lo imposible por tener acceso a lo que él hace, dice o vea a través de la aplicación. 7. ¿Cómo afecta a WhatsApp a tu relación? 7. Amor de pareja. 8. Relaciones de pareja. 9. ¿Cómo afecta a WhatsApp a tu relación? 9. ¿Cómo afecta a WhatsApp 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 a